Bienvenidos a un nuevo directo y vamos a continuar con el nuevo carrera del Inter Y bueno, pues tendría que haber hecho el directo ayer, ayer no pude hacer el directo, lo hago hoy Y me gustaría, bueno, deberíais tenerlo resubido hoy mismo en Youtube, a ver si puedo, a ver si puedo, ¿vale? Bienvenidos a todos los que estáis ahora mismo en el directo, gracias por estar aquí, los que estáis viendo el resubido, pues nada, pues buenas también Gracias por estar aquí, podéis dejar un like si estáis viendo el directo resubido Y nada más, vamos a comenzar con el interval de tercer episodio aquí en directo en Twitch, noveno episodio en Youtube Vamos a continuar y vamos a ver que nos ofrece el episodio de hoy, ¿no? Hoy comenzamos en el mes de diciembre, ya muy cerca del mercado de traspasos de invierno Solo tendremos un par de partidos antes de entrar en ese mercado de invierno Y a ver, pues aquí comenzará la Copa, seguiremos con partidos de liga importantes, Atalanta, por aquí la Juventus a final de mes Y veremos si hacemos alguna incorporación para el equipo Ahora mismo el presupuesto es de 30 millones, un equipo muy potente Con el que ahora mismo estamos segundos en Serie A por detrás de los Sassuolo, que lleva una jornada más que nosotros Pero ahora mismo la lucha está entre el Sassuolo y nosotros, porque ya la Lazio está a 9 puntos La Juve está a 13 puntos La lucha por el Calcio está ahora mismo entre el Sassuolo y nosotros Bueno, bueno, nada, pues Inter de Milán-Roma en San Siro Vamos a enfrentarnos a la Roma de... La Roma de... De Tseco La Roma de Dinceco Inter-Roma, vamos a por la victoria, tío Que me va un poquito aquí a los dos sales Brozovic con Eriksen, este con Messi Messi la deja por a Lukaku, entra a Lukaku Si quiere ir al defensor, Lukaku que se va y Lukaku que marca Vale, pues Pues en la primera jugada del partido, Romelu Lukaku Que es completamente decisivo Con esa jugada y con ese gol 1-0 comenzamos ganando a la Roma Ataca a la Roma Pues ataca a la Roma Y según la jugada del partido, gol de la Roma Ahora, pues vale Pues vale, muy bien No, no, muy bien, oye Muy bien Depay Rebota la defensa Y el balón Se lo lleva a la Roma Recupera a Eriksen con Vinaldo Vinaldo con Lukaku Lukaku, gol Muy rápido Eriksen Para anticipar Robar Y después Vinaldo y Lukaku Que... Madre mía, que conexión tenemos ahí Que conexión tenemos ahí Vinaldo y Lukaku Vale Perdemos Perdemos Vale, pierde ahora la Roma Está haciendo esto ya Está haciendo un descontrolo Arturo Vidal Aguantando la deja para Eriksen Combinando un salva mirante Y vamos a tener un córner Que va a ser la última Y lo que quiere decir Que no vamos a perder el partido Mira Y casi Marcamos un tercer gol incluso 2-1 Ganamos a la Roma En San Siro Ganamos en casa Un partido importante Que la Roma es uno de los mejores equipos de Italia 6 tiros 3 oportunidades 4-2 La Roma Y con ese doblete de Lukaku La primera parte Que ganamos el primer partido Del día de hoy Ojo Ojo a lo que tenemos por aquí Ojo a lo que tenemos por aquí Porque Ashraf Hakimi Ahora mismo Es lateral derecho Ashraf por fin es lateral derecho Y lo primero que vamos a hacer A nuestro Ashraf lateral derecho Es subirle el rendimiento defensivo Aprende a defender a Ashraf Que sé que sabes atacar Pero necesito que aprendas a defender Ha entrado Jarvielio Ha entrado Stenfrosensi Ha entrado Montapsova Y con esto nos vamos a enfrentar A la Sampdoria en simulación rápida Decimo quinto clasificado Sampdoria Inter Y ganamos 0-2 Ahí está con un doblete De Memphis Depay Bien Y bueno Pues Pues la verdad es que bastante bien Bastante bien Como estamos yendo hasta el momento 17-11-11 Ya el siguiente es Eriksen con 7 Brozovic 5 Vignaldo un 4 Cilicia mercado 2 Y en asistencia Eriksen es el que más con 14 7 para Messi 5 para Brozovic y Vignaldo Bueno Ahí están esos Esos números De esta primera mitad De la temporada Andrea Pinamonti A los Wolves Los Wolviños De Nuno Espíritu Santo Aquí no está jugando La verdad Me he traído a Circe No sé si va a jugar a los Wolves Porque está Raúl Jiménez Porque está Fabio Silva Pero Es que aquí no está jugando Absolutamente nada No tiene sitio Andrea Pinamonti Aquí Como no ha llegado a un acuerdo Con Kolarov Para renovar su contrato Ahora está disponible Para firmar Un traspaso gratis Con cualquier equipo Que esté interesado en él Queremos obtener algún beneficio De su salida Así que te aconsejamos Que renuele su contrato O se lo ofrezcas a otro club Como parte de un acuerdo De intercambio Atentamente La Junta Directiva De Inter de Milano Vale Nakayu ha dejado al club Se va cedido No No, no Se va Traspasado a la Especia Padeli Se va al Girondins De Burdeos Gabli Artiri Se va a los Wolves Al igual que se puede ir Pinamonti Y hasta ahí El tema salidas De momento De las salidas Que estaban ya cerradas Tilea Valentín Tilea Se va a quedar aquí Mira Valentín Tilea Lo voy a subir Pero Pero es que no tiene Buen potencial Bueno Ahora cuando suba El primer equipo Veremos cuál es el potencial Exacto Pero Es que no tiene Buen potencial Y el otro es Jacopo Martini Que es un extremo Invertido Bueno Que está entrenando Un extremo invertido Y que lo voy a subir Al primer equipo Dos jugadores Que suben al primer equipo A la primera plantilla Uno cedible Y el otro Pues hay que verlo Uno cedible seguro Que es Jacopo Martini Y el otro transferible Porque tiene más potencial Que es Valentín Tilea Y yo voy a ir gestionando Mientras tanto La renovación De Alexander Kolarov Porque yo creo que se la ha ganado La renovación Tiene ya una edad Es cierto Pero antes de lesionarse Estaba siendo Un jugador importante Y no me parece Mala idea renovarlo Sí Lo voy a renovar Y le voy a poner Una cláusula Tiene 10 millones de valor Le voy a poner Una cláusula De 10 millones Y por 10 millones Te dejo salir Donde tú quieras Si te quieres ir A retirar a Japón O a la MLS Te vas Te vas Oferta de Ecuador Lo siento por mis amigos Ecuatorianos Pero No voy a irme a Ecuador Piramonti Se va a salir A los Wolves Y el Olympique Que paga 3.150.000 Por Ashley Young Ah mira Ahora si los veo Mira son calvos Tío Que bugs de mierda Tiene este juego No Son todos iguales Tío Todos calvos Pero esto Antes no era así Esto cuando ha salido Este bug Este bug Cuando ha salido Tío Mira voy a aceptar Esto y ya está En la última actualización Vale En la última actualización Arregla cosas Y te mete Entrenadores calvos Muy lógico todo ¿Verdad? Muy lógico Con la última actualización Se pueden ceder jugadores Que acabas de fichar Se pueden ceder jugadores Recién fichados La cosa es que No sé si esto aplica A partidas Ya empezadas No sé si No sé si aplica Entonces vamos a comprobar Si aplica o no A partidas ya empezadas Por ejemplo Con Alfonso Davies Si aplica Si aplica Se pueden ceder jugadores Fichados En esa misma temporada Esto cambia por completo El modo carrera Esto cambia por completo El modo carrera Porque yo ahora me ficho aquí Tres, cuatro promesas Que no tienen sitio Las pongo cedibles Y que vayan jugando En otro lado Esto cambia por completo El modo carrera Así lo digo Así lo digo Porque así es ¿Vale? Porque así es Porque esto cambia Cambia por completo El modo carrera Esto cambia por completo El modo carrera Porque Imaginaos Hay tres, cuatro promesas Que acaban contando Al final de temporada Que me las puedo llevar A oro baratas En el mercado de Inverro Y digo Pues la ficho Y no tienen sitio Por los pocos cedibles Los pocos cedibles Pues partida contra la Atalanta La Atalanta de Gasperini La Atalanta que Es un gran equipo Por supuesto Y yo creo que vamos a ir con todo Vamos a ir con los titulares A por todas Inter de Milán Atalanta En San Siro Y a por una victoria Contra un equipazo Sobre todo ofensivo Que es la Atalanta Ni me he enterado Tío, ni me he enterado Que ha marcado la Atalanta Bueno, pues Vignaldum Con Messi Y empata Messi Vale, pues había marcado la Atalanta Ni me he enterado el gol de la Atalanta Empata Leo Messi Y ahora mismo estamos Empate a uno Messi que se equivoca Y se acaba el partido Empate a uno Contra la Atalanta de Gasperini Cinco tiros Cuatro oportunidades Siete titros de la Atalanta Tan solo dos oportunidades O sea, solo en mi vida sería O sea, solo A ver, está siendo claramente La revelación de la Liga El Sassar está siendo claramente La revelación Nicolo Varela Recuperado de la lesión Mira, pues Bien Porque vamos a ganar Otra alternativa En el centro del campo Voy a dejarlo así, ¿vale? Pero entra Mario Suplente Sensi Vidal en el medio Tabso y Bastoni En los laterales Y vamos a ir contra Udinese Udinese Inter de Milán Último partido De la primera vuelta Si ganamos, seremos campeones de invierno Y ganamos el partido Ahí está, victoria Ocho tiros Siete oportunidades Ahí está, claro que sí Un gol de Depay Otro gol de Depay Y uno de Romelu Lukaku Pues victoria Uno, tres Y campeones De invierno De la serie A Esasolo Que ha vuelto a ganar Aquí ahora mismo hay Eh... Hay ocho equipos Hay dieciséis equipos aquí Dieciséis Y aquí hay Otros diez partidos Con diez equipos eliminados Lo que quiere decir Que son veintiséis equipos Hay veinte equipos de serie A Y seis de serie B Que están en el resto del mundo Vale Hay veinte equipos de serie A Y seis de serie B Pero no hay una serie B como tal Ojo Todo esto le gasta Guamangituka titular Pues sí Guamangituka titular En este partido contra Brestia El San Siro Jugándonos Pasar a la siguiente ronda De la Copa de Italia De momento no hemos quedado eliminados En ninguna de las competiciones Podría ser la primera Espero que no Evidentemente Inter Brestia Equipo actualmente De la serie B italiana Ex equipo de Sandro Tonali Y equipo al que deberíamos golear Es que ni siquiera está en la liga Ni siquiera tienes una liga Para que competir Están en el resto del mundo Hay que ganar a Brestia Vamos a por ello Ataca el Brestia Por el sector izquierdo Va a ser la última De la primera parte Balón para Donnarumma Donnarumma atrás No sabe si saca el centro ¿No? Juega con Donnarumma Vuelve a jugar Donnarumma Y se acaba la primera parte Con dos tiros Una oportunidad Y cero goles No ha marcado nadie Y va a ser Con el bot a Varela Remata Creo que ha rematado El larguero El rebote Y acaba marcando Arturo Vidal Pues mira Pues Arturo Vidal Pues Arturo Vidal Que marca el primer gol Del partido El gol que de momento Nos clasifica Para la siguiente ronda De copa Y es córner Nicolo Varela Que la va a votar Va a ser la última Y partido Realmente Flojito Ocho tiros Contra oportunidades Hemos llegado Pero al final Solo ha marcado un gol Tío Contra un Brestia Que ni siquiera tiene liga En la que competir Esa es la realidad Partido flojito Cae la Juve Contra Udinese Cae el Milán Contra el Bologna Pero bueno En la copa de las sorpresas Pero bueno En la copa de las sorpresas Cae la Juve Y el Milán En octavos Nos acabamos de quitar Dos equipazos De encima Sin hacer nada Bastoni de potencial 83 Eh ¿Quién me va a ofrecer El Napoles exactamente? Una cesión con opción de compra ¿De cuánto se ¿De cuánto estamos hablando En la opción de compra? Iniciar la oferta En He visto 23 y pico Iniciar en 22 Dos y medio Y no vender por menos A 20 Eh Cesión con opción de compra Cesión por un año Cesión corta incluso Sí Cesión corta A ver si cuela lo de Bastoni No creo La primera vuelta Ha acabado con Hemos acabado la primera vuelta Con 50 puntos Eh Esto es una locura Tío Hemos acabado la primera vuelta Con 50 puntos Pero la mayor locura Es que el Sasolo también Es una locura Que hayamos acabado Con 50 puntos Pero la mayor locura Es que El Sasolo también Ha acabado con 50 puntos ¿Alguien me explica La temporada de Sasolo? Bueno Al margen de Sasolo Le saco 7 al Alaccio A que nos vamos a enfrentar En Copa En cuartos Y le sacó 13 A la Juventus Y a Atalanta Por ejemplo Pero es que no entiendo Lo de No entiendo Lo de Sasolo No entiendo Que el Sasolo Haya acabado la primera vuelta Con 50 puntos Ahora nos vamos a enfrentar A ellos Vamos a ver Que plantilla Tiene Pero a mi no me parece No mal ¡Suscríbete al canal!